El Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud junto a la Universidad de Burgos han organizado una jornada de conferencias tituladas Microbiología Alimentaria que se va a impartir en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la UGU. Son muchos los elementos que intervienen en la elaboración de ciertos alimentos y por lo tanto cada vez más son los campos en los que trabaja la microbiología alimenticia como la ecología de los microorganismos en los nutrientes, las principales infecciones e intoxicaciones relacionadas con el consumo o los patógenos asociados a cada tipo de alimento. La jornada se iniciaba con una conferencia de Martin Whitman, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Cornell de Estados Unidos para exponer los resultados de su investigación sobre contaminación de alimentos con listerina. A continuación el doctor Andrea Rakkovich del Departamento de Seguridad Alimentaria y de Calidad de los Alimentos de la Universidad Wendt de Bélgica ha presentado su tesis. El profesor Martin Whitman era el encargado de cerrar esta jornada.